Muy buenas a todos, de nuevo con Ghost Recon Bueno, vamos a echar un pequeño vistazo Nos cargamos a la Yuri y el Polito Que eran de la facción de la seguridad Nos hemos cargado recientemente a Carcita Que es de la influencia, bueno de la influencia, no del cartel Y ahora lo que vamos a hacer es a por Oroco, si no recuerdo mal, creo que se llamaba así Se llama Oroco, ah, Okoro, Okoro, casi, por poste Bueno, vamos a ir a por Okoro que pertenece a la facción de la producción Así que, sin más Pero que guapo soy, madre mía A los tibers sigale, madre mía, niño Eh, mira, es que me giro hasta que me veis de perfil Mira, mira que cuello tengo Tengo un cuello para partir nuece, chaval Málgame Bueno, como veis el arma que tengo puesto Pone ahí llamativo, me parece que ponía llamativo Es el último arma que nos ha dado Bueno, ya sabéis cuando cargáis un jefe Te dan un arma, prácticamente, el suyo que lleva concretamente Y esta es llamativo Así que me he dicho, vamos a ver Tenemos que entrar a recuperar unos documentos Bueno, el helicóptero este que acaba de entrar No me mola nada Esperaremos un poquito a que se vaya Pero, básicamente, voy a entrar a saco Va a haber acción, a rodales Y vamos a coger la carpetita de misión A ver qué es lo que nos comentan Así que, al agua, chavales ¡Vamos! ¡Equipo! ¡Al agua! ¿Qué? ¿No queréis mojaros? ¡Vamos ahí, perezosos! ¡Madre mía! ¡Qué perezoso se me vuelve! Bueno, a priori, según me acerco Vale, sí, ya se va viendo ahí en el minimapa Puntitos rojos No creo que haya mucha resistencia No suelo haberla para estas cosas Sí, sí, verás, verás Asqueroso vertedero Pues le vamos a llenar el vertedero Que da gusto Porque vendrá y a saco O sea, es que ni me lo planteo Vamos a reventar ¡Madre mía, niño! ¡Eso les ha despertado! ¡Nos atacan! ¡Hola, Majo! Ven aquí ¡Pinche cabrón! ¡Pinche cabrón! O sea, esto es entrar y ver si es el santo O sea, le hemos trincao ¡Vamos! ¡Vamos como hemos trincao, eh! Vamos a ver Si quieres seguir con vida Esta es tu única opción Vamos a ver qué elegimos Medallitas, siempre medallitas No pasa nada Si paso tenemos aquí a llamativo ¡Te reviento, niño! ¿Dónde está el resto? ¡Madre mía! Pues no será llamativo El killet ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo han puesto, niño! ¡Cómo han puesto! ¡Recarga, recarga! ¡Madre mía! ¡Cómo revinta esto, no! ¡Ojo! Vale, estaba un tirito He salido a saco ¡Y me han curtido el lomo! ¡Vamos, chavales! ¡Recuperadme! ¡Recuperadme que nos vamos! ¡Ah, por cierto! El tío que he interrogado Es uno que ha aparecido de repente O sea, realmente yo voy a por los archivos ¡Crack! ¡Nunca me des la espalda! Venga, vamos Al lío Vamos, a por esos archivos ¡A saco! ¿Quién dijo miedo? ¡Vamos! ¿Este quién es? ¡Salta! ¡Salta! ¡Vamos! ¡Baila! ¡Ay, mierda, vaquero! ¡Y no más no pinche ruido! ¡Y un pinche pudero por aquí! ¡Ojo! ¡Ojo que se ponen tensos! A ver, ¿de dónde? Primero decirme de dónde Vale, ya lo he visto, ya lo he visto Que esto atraviesa mejor Y más Bueno, entramos aquí dentro Vamos a coger los archivos Bueno, y los suministros Vale, ahí Perfecto Descargamos los archivitos Que nos den información de Oroco Tengo la ubicación de una fábrica de cocaína Que opera en un matadero reconvertido de Okoro ¿A qué estamos esperando? Vamos a prenderle fuego Hay un problema Para abrir la puerta de la fábrica Se requiere un código ¿Dónde conseguimos el código? Según esto lo tiene el ayudante del emisario Tenemos que encontrarlo Madre mía, cómo revienta esto, ¿no, niño? El ayudante del emisario Bueno, pues hay que encontrar el ayudante del emisario ¿Y dónde tengo yo? Arriba, ¿no? El piso de arriba ¿Y cómo se sube por aquí arriba? A ver, por aquí fuera ¡Te reviento, niño! Madre mía, cómo revienta esto, nene Aquí hemos terminado Vale, quiero... Ah, por aquí Madre mía, eso es un ciego Me apalea Vamos a ver Eh... Ta, 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 ta Vale, aquí están los archivitos Ya que estaba aquí, pues los cojo, ¿no? Venga, y ahora vamos a ver Suministros Venga, nunca se sabe Esto normalmente lo suelo hacer siempre fuera de cámara Me imagino por los viajes largos Para un lado, para el otro Bueno, el caso Vamos a ir Vamos a ir, vamos a ir Ay, tenemos más archivos Me tienta, me tienta ¿Hay alguna... ¿Algún respawn cerca de los archivos? No principalmente Bueno, vamos a coger el helicóptero Y vamos a ir al complejo de la droga Encontrad el código de acceso a la fábrica de cocaína en Okoro Cuando lo hayáis hecho, entrad y destruid el lugar Pues dicho y hecho Básicamente era eso lo que se iba a decir yo Pero he dicho que así que mejor lo explica ella, ¿no? ¿Por aquí puedo saltar? Sí, perfecto Y el helicóptero está arriba ¡Chavales! ¡A por el helicóptero! ¡Vamos, panda el moco! ¡Lentos y poco a poco! Madre mía, como subo escalera, ¿no? ¿No seré yo escalator? Yo piloto Ya estoy, vamos Vamos, 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 vamos Mira, un puentecillo que bajo ahí a la derecha Bueno Vamos a capturar al emisario 2,5 kilómetros Madre mía, niño Bueno, espero que os esté gustando la serie Yo por lo menos me lo estoy pasando bastante bien Parece que muy borracho aquí conduciendo el helicóptero Pero es que esto no va para adelante solo ni para atrás Solo sube para arriba Quiero que avances No, quiero que avances Nada, hay que darle para adelante El helicóptero es el tema de adelante-atrás Si tienes un joystick Perfecto Pero si no, a veces Es un poco tedioso el dejarle que vaya hacia adelante solo A ver si conseguimos Mira, se me va hacia arriba solo A ver, céntrate, céntrate Nada No hay manera, no hay manera, macho ¡No hay manera, no hay manera! Bueno, por lo dicho Espero que os esté gustando Yo por lo menos me lo estoy pasando pipa Y yo creo que si yo disfruto Seguro que vosotros también De donde nos hemos ido ayer Un montón de gente, macho Y eso lo hemos entrado a saco Tenían miedo Han dicho ahora que se han ido Nos hacemos los valientes Y llegamos ¡Vágame, niño! ¿No puede estar más lejos esto? La virgen Bueno, un kilómetro Está detrás de la montaña La verdad es que los paisajes aquí son la leche, tío Si te paras a verlo Es la leche, macho La verdad es que para ser un mapeado Es un mapa abierto Pero que es bestial Es grandísimo Ojo que me paso con la tontería Que pensé que era detrás Y no es detrás Es ahí Vale Eh... Hay que interrogar a ese tío Yo me lo veo venir De hecho, se... Se pira No se pira Se pira No se pira Bueno Entre que se pire y no se pira ¡A saco! Vale Vamos para allá Eh, mira, mira Los pajaritos Como vuelan Bueno, pájaros Es una banda de cuervos eso Mira que les ha caído El helicóptero Al lado Vale Eh... Sí, nos ven, nos ven Nos ven Baja, 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 baja Baja, baja No corras ahora No corras ahora Pero no Madre mía ¿Cómo está el coche, niño? ¿Cómo lo han dejado? Da igual Aguantamos con esto ¡Vamos! Persecución a tope A por él Vamos a fijarnos por dónde va Vale Esto se va mucho Vamos, no le dejáis Vamos, vamos, vamos Fuera Uno fuera Y tú a la que te descuides Vamos, chavales Importante no matarlo Sin interrogarlo Hijo puta ¿Ahora qué? ¿No, no? Venga Ahora salimos del coche A reventar ¡Uf! Casi me atropella ¡Que tengo la llamativa! Madre mía, niño ¡No, si el que va a mamar Eres tu colega ¡Dios mío! ¡No me mates! ¡Por favor! ¡Tengo familia! El código de acceso De la fábrica de coca ¿Cuál es? Tengo dos hijos Dos chamacos Mis chiquitos Gustavo y Felipe ¡Pero que no te pregunta eso, pregao! ¿Quieres verlas? No, no quiero ver las putas fotos Tira de la nariz Pégalo, tiro la pierna ¿Quieres volver con Gustavo y Felipe? Pues dame el puto número Ya está bueno Mira, es el 654-375 Ese es, lo juro Atención, estoy viendo al ayudante No disparéis Lo necesitamos vivo Bowman, tenemos el código Os mandaré un virus Para que lo coléis En el programa de automatización De la fábrica Alterará el proceso químico Con sutileza Estropeará la cocaína Y cuando alguien Intente eliminarlo Bloqueará las manos Así Santa Blanca Perderá mucha producción Y la fábrica Quedará inactiva Durante meses Vale, bueno Pues ya he visto Lo tenemos que hacer Esto No me digáis que no Vámonos Esto es La furgoneta de Scooby-Doo O sea Le cambias el color Le quítas lo de arriba ¿Somos taxistas? Somos taxistas Qué bien Sumitsu Vale, vamos a ver ¿Qué tenemos cerca? ¿Qué tenemos cerca? Vale Vale, 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 vale Uf, la misión está Arriba del todo Macho Accede a la fábrica De cocaína Vale, ya tenemos El código que lo acabamos De recoger Y tenemos que acceder A la fábrica De cocaína Cuestión Está a tomar Por saco ¿No hay algún helicóptero cerca? No Se viene un tanto lejos Pero bueno Venga, va Vamos Del tirón Iba a tirar por abajo Pero me he arrepentido Uy, ahí había un jeep Pero esto va rápido Aquí los taxistas Van folladillos No, esto no es el jeep Vamos, vamos, vamos Vamos a quitar la radio Porque me pone un poquito nervioso Acortamos así Como el que no quiere la cosa Son tres kilómetros No te digo nada Hoy va a ser el día de los viajes A ver, es que esto hace mucha curva, ¿no? Yo creo que si hacemos así Vaya, por Dios Tiene que haber un pedrujo Espera, espera, espera ¡Madre mía, niño! ¡Madre mía! Esto aguanta Vamos Lo que le eche Y si hay otro tajito por aquí Esquivamos árbol Piedra Conejo Pues esto Es bajar Así se baja, hombre Y le hemos dejado el coche Aerodinámico Por cierto, esquivamos a ese Que cambiándola acá ¡Adiós! ¡Uy, mira el puentecillo! Hemos llegado al puentecillo ¡Qué bonito! Dentro de lo que cabe Las distancias aquí Tampoco se hacen tan largas O sea, son tres kilómetros Me da un lagazo Este es combino Pues no le he hecho por la carretera Si te lo tomas por el camino rápido Más o menos No suele ser muy largo Y eso que estamos yendo en un vehículo Un pelín Bueno, no lento va bien, ¿eh? Los he visto mucho más lentos Acordado de los tractores Madre mía Los tractores Bueno El caso 1,6 kilómetros Vamos a entrar a una fábrica de cocaína Que yo me imagino que estará ¡Hala! ¡Venga! No os preocupéis Si yo le he echado la carretera ¿Qué tenéis? Ojo, como corre, ¿no? Ah, este es el coche de antes Madre mía ¿Cómo está, no, niño? ¿Disparar? ¿No queréis dispararle? Dispararle, hombre ¡Vamos, niño! ¿Pero queréis dispararle? De acuerdo Nada, todo tiene que hacerlo uno ¡Ojo! ¡Ya si esto salimos del coche! Aquí no veo enemigos Vale, creo que la acabamos de liar Ven aquí, hombre ¡Que te suelte, pendejo! Que si voy a cambiar algo Mira ¿Tú sabes lo que es un dolor de cabeza? Pues básicamente es esto Mira ¡Hala! Reventado Bueno, vamos a ir hacia adelante Me lo vuelo Cuida con el helicóptero Da media vuelta Se pira Perfecto Bueno, 600 metros Estamos llegando Y tenemos enemigos Vale, vale, vale Vamos a escondernos Espera, espera, espera Que esto Esto es un dron a saco Vale Uno que va a pillar Mira Este va a pillar Y este También Vale Objetivo marcado Listos para disparar ¿Y este dónde está? Vale, está arriba Vale De hecho Voy a quitar el dron Rápidamente Voy a ponerme yo el franco Uf, que esto no tiene silenciador Vale En persecución Espera Vamos a ponernos las armas Porque claro Llevo aquí a la llamativa Que me la Vale Vamos a poner aquí a la llamativa Bueno, a ver Primero cambiamos el franco Y aquí ponemos a la llamativa Que es la nueva Que tenemos Perfecto Es que me ha dado pena Que pone en persecución ¿Puedo subir la valla? No No se quita la persecución ¿No? Venga Perfecto Pues nada Lío Dios, como revinto Niño Vamos, vamos Vamos a entrar A la zona de la droga Pero a saco O sea A saco Una medalla Que se le ha ido Un sonido Aquí ¿Dónde? ¿Por qué no la veo? Crack O sea ¿Aquí dónde? ¿Por qué no la veo? Pues no la veo En fin Nos han visto dos Madre mía Que destrozo ¿No? Creo que Creo que me he recreado Un poquito ¿No? ¿Puede ser? A ver Vamos a subir Que creo que aquí arriba Tengo a uno Hay 10 tiros Ojo Ojo helicóptero ¿Sabes lo malo helicóptero? Que con la llamativa Pillas Vale, me están dando Hasta luego helicóptero ¿Eh? Buen viaje Es que la llamativa Es la llamativa Vale, vamos a ver Vamos a centrarnos un poquito Tenemos que avanzar Hacia adelante Vamos aquí en plan a saco Vale Franco tirador muerto Me imaginaba que estaba ahí Saltamos a lo yolo Perfecto Reventado Me siguen disparando No, no, no Cubrimme, cubrimme Corre, corre Axi-Zack Axi-Zack Que te pillan, que te pillan Ay, ay, ay Que los salvamos, que los salvamos Quita medio Uf, chaval Que poquito ha faltado Pero si lo tenéis aquí dentro Pero ¿A qué jugáis? ¿A qué jugáis? ¿Qué haces? A ver, que sí Que el tópico es que los negros corran Pero, tronco Que no vas a morir Salda aquí, anda Salda aquí Y edica Uno, ojo Vale, han pillado otra vez la torreta, ¿no? Vale En tres Dos Uno Hay que reca... Muy bien, aguanta la posición Voy para allá Vale Es lo malo de coger la torreta Que trincas Digo, que pillas Vale Tenemos que tener uno Aquí dentro Ojo Vale Y el negro que hace aquí ¿De dónde ha salido? Vale Segundo Balcón Vamos a ver Ojo Chaval Vale Se están poniendo un poco tensos Vamos a seguir avanzando Porque si no No hacemos nada Vale Estaba en el segundo balcón Ya le tengo localizado No hay problema Ahora entramos por aquí Vamos al segundo balcón Estaba aquí ¡De vida, crack! Y tiene que haber otro más Y lo mismo está hasta arriba Vamos, vamos, vamos Así se entra a de huello Nada por aquí Reventarles ¿Qué te parece? A ver Me ha visto de la casa de enfrente A la torreta, ¿no? Perfecto Ha muerto uno Dudaba, dudaba Si estaba o no estaba Y es que el caso Es que tiene que haber Uno A los pies, tío Tiene que haber uno Aquí debajo, macho Con el he saltado ¡Mirale! Que viene aquí Madre mía ¿Dónde me he metido, niño? Viene aquí Todo sigiloso El crack A ver Aquí me ven Lo ante los pies Pero no pasa nada Porque Yo te veo La nuca Te he quedado en un brazo Pero te veo la nuca Vale Vale ¿No puedo saltar? Ah, mierda Que nos han pillado Que nos han pillado Dice Si hace tres días Que llevamos disparando Si te mueves Estás muerto ¿Entiendes? Noquea Noquea Si esto no nos va a decir nada Ahí sí Ahí sí que sabes ¡Uhú! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde me ve, macho? No le veo Bueno, cracks Hay que seguir avanzando Que os quedéis atrás Hay uno por ahí Que lo sepáis Vale, hay que hacer Por cierto Hay que ascender a la fábrica De cocaína ¿He fallado? He fallado No lo puedo creer ¡Uh! Vale, arriba ¿Ha tirado una granada? ¿Que me has tirado una granada? Me ha tirado una granada ¿Verdad? Me ha tirado una granada ¿Muy alta? No, perfecta Así se tiene una granada Chaval Vale, vamos a ir hacia el complejo Hacia adelante Perfecto Vamos, vamos, vamos Que me estoy recreando demasiado Venga, vamos, vamos Como estoy reventando, niño, eh La llamativa Otra cosa no Pero llamativa es, desde luego Desapercibida no pasa Vamos a ver Hay unos suministros aquí A dormir, crack Con un crojidito de cuello Con un crojidito de cuello Dice sueños Con estos suministros Nos ganaremos la simpatía De los rebeldes Vale, ya cogeré los suministros Luego Vamos a seguir hacia adelante Como a mí me gusta Ya lo habéis oído Entrar, correr y destruirlo todo Aquí hay un operario Vale Hay civiles en la zona Apuntad bien Apuntad bien Dice Madre mía, desnucao La desnucadora La llamo yo a la pipa Por aquí No sé yo si puedo A ver, si subo por aquí No me deja subir, ¿no? Por aquí No Era demasiado cantoso Ojo, ojo, ojo Ojo, ¿de dónde? Vale, uno al fondo A ver, si es que No sé ni para qué me paro Sí, voy a hacerlo a saco Madre mía, niño Francotirador ¿Qué? ¿Limpiar la zona primero o qué? A ver, ¿dónde está? Nada por aquí Nada por allá Este es un operario A ver, aquí arriba Tiene que haber uno A ver Este sí que me puede dar Por saco luego Porque está arriba Ah, pues no hay nadie Vale A este sí que os lo carguéis Es un objetivo estratégico Nos va a pulir Si no Ya le tienes Venga, pues uno menos Por aquí nadie El caso es que tiene que haber peña Vale, uno ahí Ahí hay munición Eso me ha gustado Vale, pero no le ha dado tiempo, ¿no? En persecución Pero si no le ha dado tiempo A decir ni más Bueno, vamos para dentro Por cierto ¿Qué balas tengo con esta? Madre mía Ese gesto tiene balas Para aburrir Bueno, anda la alarma Esto se pone interesante Ahora sí que hay que entrar Y salir rápido ¿Hay que entrar aquí dentro o qué? 26 Habrá que entrar por algún lado Es que no sé Si reviento la puerta Puede entrar O si se reviento ¿Dónde? Madre mía Ahí hay uno menos ¿Dónde, dónde? Ah, el helicóptero me ha visto Juego, qué mala suerte, macho Vale, hay que entrar por alguna puerta, ¿no? No sé si C4 tengo Mira, no Señor, no ¡Ojo! A ver, no pongáis tenso ¿Vale? Que con este arma te reviento Que con este arma te reviento Tengo que averiguar dónde está, tío ¿Dónde estás? Que no te veo ¿Desde dónde me disparas? Creo que me he cargado ligeramente Vale, 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 vale Ya es de pilla No pasa nada Vale, vamos a hacer una cosa Señuelo o no Granada Bueno, ahí va Abre puertas Abre una mierda esto Ha caído una entrada por aquí ¡Anda! Y yo intentando entrar a saco Acuérdate que te dieron un código crack Bueno, pero a ver si es espectacular, ¿eh? ¿Os habéis pensado todos que iba a entrar a saco? Vale, mi amigo Que de luz Vale, sala de control Que está arriba Y yo quiero subir por aquí Venga, vamos, vamos, vamos Y como voy hasta el fondo Por aquí Perfecto Venga, primer objetivo Esto está despejado, ¿no? Limpio Tal, tal, tal Piratear Vamos A ver, están entrando, crack Reagrupaos, tío Si es que Si es que estáis Vamos a ver Reagrupaos, cracks Vale, bidones de cocaína Tengo uno allí Y otro a la derecha Mira, ves Es que ya están aquí dentro, tío Si es que no cubres una mierda A ver, vamos a salir por aquí Vamos, niños, vamos Ya hago yo todo, ¿eh? Vosotros relajados Y luego diréis ¿Por qué voy solo? La Virgen ¿Que no es una guerra? Pues ya me contarás qué es Seguro que hay uno por aquí Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Por aquí veo un sistema Hay, en la pierna Que me enseña la cara Y le reviento Vale, a ver Pero ¿cómo nos vamos a retirar? Si estamos reventando a todo Cristo Vamos a ver ¿Vosotros matáis a alguien? ¿Veis algo? No sé A ver, ¿cómo entro aquí? ¿Por qué hay un helicóptero por ahí Que me hace que se va a estrellar? No, no puedo subir arriba A ver, quiero entrar aquí dentro Dios mío, ¿cómo entro? Vale, ¿por qué siempre hay un botón? Y nunca lo encuentro Quizás se desbloqueó Al destruir la sala de control Vamos, vale Del edificio Eliminad todos los altos pedales Sí, sí Espera Espera que pongo aquí Si no veo Cuando entras del sol A una zona oscura No se ve un pijo Buf, que lagazo más rico Vale Así que eso es lo que ha pasado Bueno, mal niño Que he reventado aquí Como vamos Si no hubiese un mañana Por cierto Mira Perfecto Munición a saco Vale Tengo que reventar Vale ¿Y cómo quieres que lo destruya? Pregunto Con dispararlo Vale Le pongo una C4 Que por cierto ¿Tengo C4? ¿Le he pillado al final? No Todavía no Bueno, pues a Granada de fragmentadora ¿No? Chavales Salir de ahí A ver si así pillo A los dos Granada Que os follen cabrones A reventar ¿He reventado a los dos ¿O no? ¿Hola? ¿Hola? Vamos a ver Que le he tirado a una granada Que como que no revienta Pregunto, ¿eh? Vamos a ver ¿No puedo reventar yo esto, tío? ¿No? Pues esto no revienta, ¿eh? No serán los fardos de cocaína Más duros del mundo, ¿no? Vamos a ver Granada Si no revientas ya Madre mía, niño O sea, hay que dejarla ¿Dónde estaba aquí lo de la munición? Arriba, ¿no? Aquí, aquí Venga, más munición Perfecto Al suelo, dice Caya, que estamos rompiendo aquí cosas Ahí, ahí Con ímpetu Venga, vamos con la última Mientras revienta Venga, a por el siguiente O no había... Sí, había otro Vale, más munición había al fondo también Venga, vamos, vamos, vamos A por el siguiente No perdamos tiempo, chavales ¡Vamos, vamos, vamos! Madre mía No pueden poneros un poquito más cerca unos de otros Vamos Vamos Si es que llego hasta cansado Llego hasta cansado Despejado ¿Cómo vais los demás? Pues joven ahí Detrás, lentos Y ni se mueven, cabrones ¡Vamos! Vale Vamos a buscar el botoncito Botoncito, botoncito Vale, pues nada Tira granadas Digo, pensé que iba a haber más gente Pero no Vale Uno Dos Cogemos munición Ojo Ese ha sido de regalo aquí en mi face, ¿no? Granada Vamos, revinta Perfecto Siguiente parte Perfecto Le hemos apretado bien las tuercas al emisario Tendrá que salir de su escondite para ocuparse de todo y será nuestro Bueno, Okoro Pues ya estamos aquí, crack ¿Qué te parece? El club de los buenas verdes Bueno, la panda del moco Bueno, falta una Por cierto, ¿dónde está el que falta? Aquí, vale Bueno, chavales Pues visto lo visto La panda del moco se despide ¿Que no? Bueno, espero que os haya gustado este pequeño asalto Y a Roku ya ha recibido el mensaje Okoro Siempre le digo Roku ¿Por qué le digo Roku? No lo sé Bueno, Okoro ha recibido el mensaje Y... Llegaremos hasta él Tiempo al tiempo Adiós